Tras la polémica que ha generado una certificación por parte de José Delby Vargas, quien aspira el concurso de méritos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en Caquetá, el veedor ciudadano Eduardo Moya Contreras sostiene que su firma digital fue puesta sin su autorización. Creo que si han visto las certificaciones, se han dado cuenta que tiene inexactitudes. Uno como gerente que ha sido, sabe que una certificación de estas, así es cueta. Sin funciones y sin determinar los periodos en el cual fue contratista, pues no se le va a valer ninguna entidad. Yo la que conozco la certificación sin funciones no tiene un consecutivo de comunicación de Cámara de Comercio, no tiene quien la digitó y no se especificaron los periodos en el cual el señor fue contratista, que eso es lo que es normal. Si esa certificación no tiene eso, pues yo no lo hubiera firmado nunca y por eso digo que eso tiene que ser una firma digital. ¿Cómo se aclara esto? Pues que el señor José Delby muestra la certificación con la cual concursó en el año 2012 para ser director del SENA. Ahí debe tener todos los periodos que trajo como contratista y firmada mucho antes de que yo fuera presidente ejecutivo, porque esta certificación que él muestra es del 2013 y él estuvo en la Cámara de Comercio como contratista de 2004 a 2009. Yo me entero del tema porque la Cámara de Comercio hace dos meses me envía la copia por WhatsApp y me dice usted firmó esto, no lo encontramos en el archivo. Yo digo, una certificación de esas no la firmaría yo nunca, porque tiene las inexactitudes que le dije a ustedes. La Cámara busca los archivos y efectivamente no aparece. Y las secretarias de ese momento, de 2013, también dicen que ellas nunca digitaron una certificación de estas. Gracias.